porque trabajamos pensamos aprendemos compartimos vivimos y soñamos en digital el programa por y para los profesionales del mundo digital empezamos en los últimos 10 años más o menos hemos visto cómo el consumo de los medios online ha crecido de una forma astronómica en 2017 apenas el 20% de la población ha cedido a estos contenidos online y estamos hablando de los datos de Reino Unido, Estados Unidos que son las zonas más digitalizadas en aquel momento y a día de hoy hemos pasado de ese 20% de 2017 a que más de un 70% de la población acceden de forma continuada a estos contenidos digitales este cambio en el consumo de la información que ha pasado en 10 años de ser 100% en papel a ser prácticamente entero online también ha cambiado las bases de este sector a todos los niveles a nivel de modelo de negocio ya hemos vivido el principal cambio hace apenas un par de años en 2017 vivíamos el momento en el que la inversión en publicidad digital superaba ya a la inversión publicitaria en televisión mientras que la inversión publicitaria en televisión seguía creciendo en aquel momento porque tampoco pensáis que de repente es que hay algo que se haya desplomado y haya dejado paso a la inversión publicitaria en digital no, la inversión publicitaria en televisión sigue creciendo a su ritmo, poquito a poco, lento a lento pues mientras esto pasaba la curva de crecimiento a la publicidad digital que va creciendo de forma exponencial en 2017 sobrepasó de forma brutal a la inversión en televisión para que tengáis una idea de cifras en 2017 el gasto a nivel mundial en publicidad digital alcanzó los 209 mil millones de dólares lo que es el 41% de todo el mercado publicitario a nivel mundial y la inversión publicitaria en televisión fue de 178 mil millones de dólares es decir, ya sobrepasó con creces la inversión publicitaria en digital a la televisión en aquel momento en 2017 teníamos que el 41% del mercado publicitario era ya digital y el 35% televisión y el resto bueno pues he esparcido en distintos medios radio, cartelería y un montón de otras cosas pero es que esto está cambiando muy rápido varios estudios nos apuntan que para 2020 se espera que el 50% del gasto mundial en publicidad sea ya online alcanzando los 357 mil millones de dólares si llegamos a esto lo que habrá pasado es que en apenas 4, 3, 4 años la inversión en publicidad digital habrá pasado de estar equiparable a la inversión publicitaria en televisión a ser casi el doble de la inversión en televisión y la curva de crecimiento es brutal todo, todo, todo pasa por digital si está claro dentro de lo digital también vemos movimientos muy claros que nos indican que esto también cambia que ya no es un solo un tema digital como os hablo siempre es un tema de cambio permanente pues por ejemplo en 2018 la publicidad en dispositivos móviles ya supone casi el 70% del total de la publicidad digital algo que ha cambiado drásticamente porque hace apenas 5 años este porcentaje era prácticamente cero y dentro de 2-3 años al ritmo al que va prácticamente toda la publicidad digital será para dispositivos móviles mientras todo esto está pasando que bueno que sea al final las claves del modelo de negocio tradicional de los medios que es la publicidad mientras este paradigma de modelo de negocio está cambiando estamos viviendo otros cambios que también tienen que ver con el modelo de negocio de los medios y aquí quiero hablaros también rápidamente y aunque lo hemos tratado en algunos otros episodios pues aquí vamos a hablar un poquito de las suscripciones de contenidos digitales pero más concreto las suscripciones a los medios porque hace apenas unos días el New York Times anunciaba que por primera vez en su historia sus ingresos por el canal digital superaban los ingresos del canal físico algo inaudito en un medio tan tradicional como el Times pensar en cualquier medio español y nos costaría pensar que esto estuviera pasando en España en 2017 el New York Times ha generado 709 millones de dólares gracias a su canal digital de estos 400 millones de dólares han sido generados ya por suscripciones a contenido digital es decir, suscripciones al periódico pero en formato digital y 259 millones de dólares han sido generados por su pata de publicidad digital pero lo mejor de todo lo mejor de todo es que el New York Times ha sido capaz de generar un resultado anual positivo algo que ya es atípico a día de hoy en un gran medio de comunicación y que ya digo que ni en España ni en cualquier lado porque en Estados Unidos pasa lo mismo el resto de medios están sufriendo mucho para mí el New York Times es el paradigma de que si uno se quiere digitalizar si uno quiere dar ese cambio de modelo de negocio preservando sus valores y sus ideales lo que hace tu producto fuerte pero apostando por lo digital uno puede recuperarse en los últimos cuatro años también hemos visto el nacimiento y también el ocaso de muchos medios 100% digitales dejándonos claro que esto de los medios de comunicación no es un negocio fácil ni una naciendo directamente en la era digital por poneros también unos datos hace apenas un mes BadFit despedía al 15% de sus empleados cerca de unas 220 personas Verizon Media Group anunciaba un recorte del 7% en sus divisiones de medios unos 800 puestos de trabajo y un 10% de recorte en su división de Vice Media que al final es la que tiene la revista Vice y algún otro medio 100% digital en España también han llegado estos recortes en enero por ejemplo se anunciaba el cierre de BadFit de España que al final tiene mucho que ver con los recortes de BadFit en Estados Unidos y hace apenas unos días nos enterábamos del parón temporal que no sabemos si será cierre pero ahora por ahora se anuncia como un parón temporal de Keeper 01 en teoría no es por motivos económicos pero sí que es verdad que llega en un momento duro para los nuevos medios en los que encontramos muchos nuevos medios que están cerrando o pasando momentos muy duros ya bien sea porque sus canales de captación como era Facebook en su momento ya no les permiten seguir creciendo o por problemas de modelo de negocio todo esto además lo tenemos que enmarcar en una era donde la influencia que al final ha sido gran parte la clave de los medios de comunicación en la historia la capacidad de influencia en política y en la sociedad pues bueno en esta época en la que estamos viviendo todos sabemos ya que la influencia ha pasado en parte de los medios a las grandes redes sociales de hecho en el año pasado 2018 hemos visto como Facebook ha tenido que responder varias veces a lo largo del año por su influencia directa o indirecta tanto en las elecciones americanas como en otro tipo de sucesos al igual que la influencia que tienen en la política mundial el fenómeno de las fake news y cómo las redes sociales pueden hacer más o menos para que esto siga pasando los medios en definitiva viven a día de hoy pues como cualquier otro sector porque está pasando en todos los lados importantes momentos de cambio que hacen que los medios sigan buscando su espacio y tengan que reflexionar sobre su rol en una sociedad donde el control de la comunicación y el poder ya están por un lado al alcance de todas las personas pero que también son sumamente volátiles y los que un día tienen influencia al día siguiente pueden ser olvidados por todo el mundo pero siguen y estoy seguro que los medios seguirán siendo lo que no tengo claro es en qué formato pues bueno para mí los medios siguen y seguirán siendo una pieza fundamental de nuestra sociedad ya que en un mundo donde abunda la sobreinformación las noticias falsas y donde es muy complicado mantenerse informado con información de calidad tener referentes informativos tanto a nivel general como sectorial va a ser a cada momento que pase algo más importante yo creo que el rol de los medios que tienen que encontrar su nueva forma va a estar siempre ahí y de hecho su importancia puede hasta crecer debido a esta sobreabundancia de información antes de seguir me presento para los que no me conozcáis todavía yo soy José Carlos Cortizo Corti para los amigos y presento de forma semanal este podcast en digital en mi día a día soy cofundador y director de marketing de Brainsins y colaboro con otros proyectos como fotografía y comens y Product Hackers si te gusta este podcast bueno pues nos lo puedes demostrar con un like en iVoox una bonita review en iTunes o un corazoncito de dedo para arriba o lo que sea que nos puedas transmitir amor en la app que utilices para escuchar podcast también te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra newsletter semanal y descubrir muchos otros contenidos en nuestra página web en punto digital en punto digital antes de meternos en faena con la entrevista del día que evidentemente ya estáis viendo que tiene que ver con medios de comunicación quería anunciaros que el próximo 7 de marzo organizamos el evento las claves del e-commerce B2B en el Movistar Center de Plaza de Cataluña en Barcelona donde contaremos con unos ponentes de primera como son Pauli Page de TLG Commerce Agency Martín Afon de Cartox Paco García de Nestlé Purina y Andrés Aznar de Eurofred en este evento básicamente vamos a hablar del presente y futuro del e-commerce B2B así que si te interesa este tema te animo a que te registres el evento es totalmente gratuito y tenéis enlace directo al evento en las notas del podcast y si no buscadlo en Google las claves del e-commerce B2B Movistar Center Plaza de Cataluña Barcelona la siguiente semana a este evento hoy estamos hablando del 12 y 13 de marzo participaremos también en el e-show Barcelona con una sesión sobre hiper personalización donde tendremos entre otros a Mar Yadó de Sky Scanner a David Tomás de Cyberclick y a Adrià Carulla de Promofarma aquí hablaremos también de presente y futuro de la personalización y cómo estamos cada vez aprovechando más los datos para generar experiencias muy personalizadas y que definen lo que es el Customer Experience yo estaré en ambos eventos así que encantado de saludaros si os pasáis por ahí cualquiera de ellos acercaros y bueno charlamos un rato y nos tomamos unas cervezas nos metemos ya de lleno en la entrevista del día para hablar hoy de cómo crear y hacer crecer un medio 100% digital en esta era tan convulsa como hemos comentado tenemos el lujazo y placer de contar hoy con Rubén Bastón que es director de Marketing for e-commerce el medio sectorial líder en temas de comercio electrónico en España y que ya tiene una presencia muy fuerte en algunos países de Latinoamérica y que yo ya he dicho alguna vez en redes sociales que para mí se ha convertido en un medio de cabecera para estar informado de todas las noticias que tienen que ver con comercio electrónico y marketing digital después de una dilatada experiencia en el mundo de las agencias cuando ya llevaba más de 7 años vinculado a Logia y al Vico Group en 2014 Rubén lanzaba al mercado Marketing for e-commerce básicamente y salía como una especie de herramienta de marketing de contenidos para la propia Logia pero con el tiempo Marketing for e-commerce ha ido creciendo de forma espectacular ha cogido identidad propia y como lo hemos visto en los últimos años ha expandido sus brazos a países como México Colombia y también ha expandido sus formatos que han pasado del típico contenido de revista digital más formatos de estos nuevos formatos como el vídeo y gracias a su brutal canal de YouTube que también os recomiendo no me enrollo más y pasamos ya directamente a la entrevista con Rubén Bastón director de Marketing for e-commerce estamos con Rubén Bastón que es director de Marketing for e-commerce Rubén muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros por invitarme tienes una carrera brutal en el mundo digital porque has hecho mil cosas y te voy a preguntar de eso ¿cómo empezaste tú en el mundo digital y un poco cómo te ha ido soguiando hasta Marketing for e-commerce? Buah versión corta versión larga que locura yo es que claro realmente estudié periodismo del 2000-2004 de esa época loca en la que la gente hacía periodismo y tenía cierto sentido o no ya de aquella pero sí que es cierto que siempre fui muy inquieto entonces era el típico que en el año 2001 pues para la asociación cultural con la que colaboraba pues me había montado con mi cuñado una web en front page a lo cutre lo que había en aquel momento y me dedicaba los fines de semana a ponerle noticias que era un poco lo que me pedía el cuerpo y claro noticias cada una página nueva de HTML este tipo de historias entonces siempre aunque iba estudiando periodismo y trabajé en radio trabajé en prensa después en Radio Galega y tal siempre iba en paralelo probando todo lo que iba saliendo de blogs de algunas herramientas propias en España que van apareciendo también de blogs y eso me llevó al final a un tío en Galicia que me preguntó que oye que escribes muy bien que te apetece encargarte de esta página de turismo de Rías Baisas y dije ok en plan voy a por ello me gusta estaba en esa etapa 20 años de darlo todo y eso al final me hizo era típico que nos cobraba un peso para entendernos pero me daba experiencia porque al final era si conseguía anuncios me llevaba parte de la pasta que se conseguía entonces apareció un anuncio en una de las webs que teníamos de que Galicia Banner en aquel momento lo que después fue Elogia buscaba un comercial con mínimo un año de experiencia en internet y como estaba en un modo medirme dije a ver si les si les cuela este año que llevo vendiendo banners para Rías Baisas en hoteles por aquí como experiencia de comercial online y coló coló hasta que llegué a conocer a Rubén Ferreiro que es el actual al director de Elogia que me dijo no sé qué pintas tú con 22 años a algo de comercial online que te vas a quemar en cero coma pero me apunto tu perfil que me parece espabilado para alguna cosa de contenidos y a los meses me llamó para empezar con algo 2007 estamos hablando que acababa de aparecer en Estados Unidos que era el SMO Social Media Optimization que había definido un tal Rohit Barkhava y lo arrancamos probando con Caixa Galicia y a partir de ahí pues eso claro era tan pronto que fuimos de las primeras agencias en España que en aquel momento lo lanzaron y me posicionó muy bien a la hora de estar con IAB Spain generando el libro blanco de redes sociales y estar un poco en la pomada de cómo se fue creando todo el sector de Social Media claro pasé de ser yo tener un par de personas a mi cargo en Vigo en Barcelona pues a nivel internacional en Italia Brasil Argentina y después de ahí lo que fui fue desencasillándome cuando ok de Social Media pues fui haciendo estrategia aparte de gestión de clientes más transversal y al final la cabra tira al monte seguramente y en un momento cuando la crisis se atacó un poco más hasta el digital que estaba todo tan canino que hasta el digital lo tocó buscamos reposicionar las empresas del grupo y me encargué un poco de la parte de marketing del grupo y en esa parte de encargarse de la parte de marketing dije oye estaría guay crear una web que hablase de estos temas de marketing digital y que pudiésemos aportar todo el conocimiento que tenemos en la casa y así fue como nació Marketing for eCommerce en el 2012 pues ahora vamos a volver ahí pero cuéntanos un poquito porque bueno Elogia seguramente todo el mundo ha tenido que escuchar de Elogia pues la agencia de referencia a nivel mundial ahí está y Elogia depende de Vico Group que esto es algo que se ha creado se ha reestructurado hace unos añitos cuéntanos un poco fue en aquel momento es decir en aquel momento fue cuando dimos un poco forma porque hasta aquel momento al final era como que todo casi se vendía solo en aquel momento era como que Elogia tenía hermanas proyectos que íbamos sacando que eran iBrands Emma Meetum que era la herramienta de envíos es la herramienta de envíos y todo estaba dentro de una especie de Elogia Group es un poco evidente de quien es en plan no eran hermanas eran como más hijas entonces era como ok creemos el holding de verdad en plan va a ser Vico que de hecho Vico viene de virtual knowledge un poco muy bonito por lo menos de ahí viene pues se deformó un poco y eso es como la marca holding de verdad y de ahí aparecen hijas que son estos proyectos que van naciendo para continuamente al final tenemos el cierto mucho conocimiento en casa y darle salida a esas ideas que van apareciendo muy interesante pues ya lo pondremos en los enlaces a Elogia todas las cosas que hacéis porque bueno si alguien no lo conoce merece la pena me interesa porque Elogia al principio lo has hablado tú Galicia Banner pero también teníais si no recuerdo mal no era con tu permiso algo parecido con su permiso con su permiso ¿verdad? donde nació es decir lo que dio origen a todo este grupo era con su permiso en el año 99 una especie de startup una startup en aquel momento antes de la crisis de las punto com que lo que era la primera herramienta de permiso en email marketing que había en España que era en aquel momento insisto lo de ok tú danos tu email y aceptas que te enviaremos emails publicitarios y hacemos una especie de reparto en plan de te pagamos por cada email que abres por cada clic que haces por cada registro era un rollo así como financiando un poco que la gente abriese voluntariamente los emails publicitarios ¿no? esto empujó al final a que creásemos una herramienta para enviar emails porque la necesitábamos para que funcionase con su permiso y ahí nació la herramienta Meetum que es la herramienta actual de ahí en un momento de crisis sí que se fueron integrando en el proyecto pues una agencia creativa una agencia de desarrollo para dar servicio con su permiso y ese conocimiento fue que al final del 2004 dio origen a la agencia Logia que era Logia viene de E Logia conocimiento online es la E de e-commerce que está ahí la Logia del conocimiento oye pues muy interesante porque yo sabía que estaba todo conectado pero mira ya contigo le he dado forma con su permiso de hecho sigue existiendo ahora me has reconvertido pues en un tema de Elite Generation pero bueno esa esencia de me apunto para aceptar recibir emails o encuestas y todo ese tipo de historias funciona tiene su target en un target pues más juvenil o universitario que quiere ganarse unas pelas con ese tipo de historias yo me acuerdo en su día molaba o sea era como ostras puedo ganar aquí y de hecho está internacionalizado es decir tiene presencia en México en Latinoamérica está funcionando tiene como su target no va a ser el 50% del target en ningún país pero igual ese 5% se lo puede llevar de la tarta en cada parte muy interesante volvemos a Marketing for E-commerce lo que dices llega un punto creáis como como un canal de marketing casi adicional a Logia era canal de marketing no para Logia sino para el grupo un poco la forma de dar salida por una parte al conocimiento que había en la casa y también pues para en su momento al principio era esa especie de blog corporativo pero un poco separado para darle cierta independencia ¿qué pasa? que enseguida como tenemos esta visión de aquí hay negocio en el negocio pues en si nació en 2012 cuando pasamos para 2014 decíamos y si aceleramos un poco esto en vez de un artículo al día tipo blog pasamos a dar el saltito a revista y le damos empaque e independencia es decir que no sea hija de esta sino hermana un proyecto más que tiene esa libertad para escribir de lo que quiera lo que quiera y un par de años más tarde pues de empezar a tener publicidad y ahí que tenga publicidad de quien quiera entrar porque si no estarías un poco con la limitación de como soy de logia como soy de como soy de mito no puede entrar ninguna otra herramienta a anunciarse y al final no es un negocio que el negocio de marketing for e-commerce es busca ser un facilitador del mercado del e-commerce en España formar a los equipos de marketing ser alguien que ayuda a los del sector a saber lo máximo posible y al mismo tiempo ayudar a las herramientas a conectar con ese target genial y a día de hoy ya no soy solo de una revista tienes un canal de YouTube super potente redes sociales movéis un montón ¿cómo es? ¿cuáles son vuestros principales drivers de crecimiento y tipos de contenido que tenéis? al final lo primero que hicimos fue internacionalizarnos que también tuvo su historia porque abrimos edición separada para México en plan marketing for e-commerce .mx después un año más tarde para Colombia después otro año más tarde para Chile porque veíamos que como el primer año era como un camino por el desierto y mejor darlo cuanto antes para empezar a tener tamaños muy bien pensado y realmente a día de hoy España está en más de 250.000 usuarios únicos al mes México en 120.000 que es muy destacado estamos en Chile y Colombia como son más jóvenes pues están en 25.000 y 15.000 ahí aún están en fase de crecimiento si tenemos claro que nuestro foco nuestro centro de la estrategia es la web en la web siempre tuvimos un foco muy claro hacia SEO es decir tratar de que los contenidos fueran didácticos útiles que no caducasen al primer estornudo de un día pues ya no me es útil aunque sí que tenemos noticias sí que buscamos siempre darle la vuelta al cómo funciona esto para que tenga un poco más de perdurabilidad y después las redes sociales nacieron por una parte como apoyo de tráfico en plan ok tenemos el SEO tenemos redes sociales sobre todo lógicamente Facebook en su momento ahora sobre todo Twitter donde tenemos casi 20.000 en España y en Facebook 5.000 LinkedIn también está ahí lo que sí que fuimos siempre es siempre tuvimos claro que tenía marketing for e-commerce era un campo de pruebas y que no podía haber cosa que apareciese que no pasase por nuestras manos y viésemos cómo tira por ejemplo cuando apareció el Periscope pues nosotros estuvimos emitiendo vídeos en Periscope cuando apareció Facebook Video probamos Facebook Video en directo y cuando vimos que YouTube era un más dijimos no puede ser que no estemos avanzando también por esto es que con la coña parece que fue ayer pero llevamos 3 años emitiendo vídeos muy a lo salvaje intentando demostrar que no que no es necesario ser una gran agencia una gran productora de vídeo para poder producir vídeos para YouTube empezamos grabando con el móvil sin micro y sin edición de ningún tipo es cierto que ahora ves los vídeos y hombre poco a poco te vas vas mejorando y a medida que vas haciendo un pasito de mejora te cuesta volver así que tienes unos focos que te dan mejor luz cuando tienes luz ya notas que te falta y cuando tienes el micro de pinza y cuando empiezas a editar pero la verdad estamos muy contentos con YouTube porque a día de hoy somos partners de YouTube es decir que otro aprendizaje que has supuesto que es lo mítico de cuánto gana YouTuber pues estamos midiéndolo estamos viendo que realmente consigues ingresar son tonterías no vivimos de YouTube ni nada parecido pero bueno es decir que en este tamaño vas sumando un ingreso estable con ese bagaje de vídeos de fondo de armario que vas teniendo porque vas acumulando claro quería volver un poco a pues lo has dicho como muy fácil pero seguro tiene sus retos sale esta iniciativa de logia pero es una iniciativa que por un lado va mucho más de logia porque oye puede llegar un anunciante incluso que sea competencia de logia y ahí está pero seguís manteniendo una cierta relación puede ser como decías de conejillo de india para cosas y aprendizaje que luego va a la agencia ¿cómo es esta convivencia onda corpúsculo? es decir esta doble entidad al principio estábamos quizá más relacionados porque sí que como al principio había este punto de que sea una una forma de salida del conocimiento que había pues se buscaba que la gente pues del grupo de logia colaborase más y escribiese al final el día a día te lleva por caminos diferentes y cuando tienes claro que quieres que sea un negocio hay relación lógicamente pero nosotros hemos anunciado a May Relay aunque Meetung es del grupo hemos anunciado a Rocket Roy aunque era competencia en aquel momento directo de logia y se asume es decir a día de hoy porque sí que muchas veces ha generado cierta polémica por decirlo de algún modo en algún que otro contenido que el logia sale bien posicionada y sale bien posicionada hombre algo ahora bien ¿sabes? no es nuestro de hecho yo en algún momento ahora ya estoy bastante centrado en Marketing for e-commerce pero trabajaba para las dos para el logia por un lado y para Marketing for e-commerce y hay que tener esa mente bipolar para saber separar pero cuando al final ese bagaje de periodismo lo que te da es cuando me pongo Marketing for e-commerce lo que busco es que sea algo que valga la pena que no esté vendido porque al final si se nota vendido a el logia no tendrá credibilidad con lo cual estará perdido no tiene ningún sentido con lo cual eso se entiende la parte buena es que eso está muy asumido es decir a día de hoy pues el logia sería como un content partner más como puede ser pues algún anunciante que que tiene pues ese artículo mensual que más o menos intentas hacer artículos de valor sobre ellos pues ellos cuando necesitan algo lógicamente pues se los trata bien porque son amigos como un content partner pero no no hay una influencia espúrea y escondida que no se pueda contar pero está guay y es que es muy me parece un nivel de madurez brutal tanto de logia como de vosotros de decir oye esto tiene sentido con forma independiente nos viene bien de todas formas pero nos viene mucho mejor si lo hacemos de esta forma y no nos lo quedamos solo para nosotros es un proceso seguramente no es algo que desde que lo tienes de el 31 de diciembre al 1 de enero dices vamos a estar abiertos pero sí que a medida que se fue entendiendo que queríamos que fuese un negocio se entendía igualmente que si es un negocio lo que no puedes es dejar fuera a la mitad de los posibles anunciantes al final en el grupo si te pones a pensar en el grupo había muchas muchas sinergias estaba todo estaba todo claro entonces no se está muy interiorizado por suerte sí que internamente más allá de la chanza de que cabrón que estás anunciando a Rocket Roy nos quieren igual y ahora quería preguntarte sobre la fórmula secreta de la Coca-Cola por decirla así porque a ver una cosa que yo admiro mucho de vosotros es vosotros cuando no asistéis ya había medios especializados en e-commerce había varios pero a día de hoy yo soy un cotilla de números mirando por ahí cuando miras dices estáis muy por encima en tráfico y a mí yo ya te digo no es porque esté esto aquí y lo ponía el otro día en LinkedIn para mí sois el medio de referencia en e-commerce porque sinceramente es lo que decías antes le dais un puntillo a las noticias más allá no es solo la nota de prensa es el contenido pues tus vídeos hay muchas cosas que me gustan pero sobre todo a nivel numérico os habéis convertido en los líderes de esto cuál es la fórmula del éxito cómo habéis conseguido este empuje tan fuerte y sobre todo tan constante a lo largo del tiempo para superar a todos los demás a ver yo creo que hay un punto de ser ambiciosos creo que el bagaje que tenemos los que lanzamos marketing for e-commerce de marketing aparte del periodismo veníamos a trabajar en agencia con lo cual sabemos lo que es necesario para aportar contenidos un poco de valor entonces nuestro primer foco estuvo en aportar valor en los contenidos en encontrar orientación SEO es decir trabajamos muy bien en SEO desde el principio en no estancarnos en el diseño en estar constantemente revisando qué está pasando con la web que se queda obsoleta cambiémosla es decir cada año nos obligamos a estar revisando si todo va bien y estar mejorándolo constantemente esto en la de España y traspasando ese conocimiento a las tres ediciones latinoamericanas entonces el no rendirnos es decir al principio cuando empezamos a crecer era un crecimiento como de 100 y pico por ciento interanual decíamos bueno esto es porque tenemos poco tráfico pero sinceramente seguimos creciendo a más del 100% interanual a día de hoy y ya estamos en datos muy altos hombre suponemos que en algún momento empezará a ralentizar pero que dure lo que tenga que durar es decir a día de hoy es cierto que sí que nuestra referencia por hablar bastante claro si al principio estaba un poco en e-commerce news a día de hoy ya vemos un poco más hacia marketing directo que hacia e-commerce news no por el tipo de contenido pero sí por sus datos por la audiencia por volumen exacto muy interesante y enhorabuena que se nota ahora te voy a preguntar sobre la monetización porque claro cuando hablamos de monetización de medios y sobre todo medios sectoriales pues a todos nos viene pues el banner pero bueno es un poquito más complejo como monetizáis tenéis más formas cuéntanos un poquito cómo se monetiza un medio de estos mira nosotros estuvimos a punto al final no nos atrevimos pero a punto a punto estuvimos de no tener ni banners dijimos vamos a ser la primera revista de marketing que no tiene banners pero nos rendimos porque también queríamos tener tamaño entonces es muy difícil a día de hoy conseguir tamaño si no apuestas aún por ese tipo de formatos entonces tenemos los formatos que todo el mundo puede más o menos imaginar los banners en web el de cabecera que es sin duda el que mejor funciona tenemos los de sidebar tenemos un par de ellos que están integrados en el medio de los artículos porque entendemos al final a lo facebook que los de sidebar la navegación móvil van desapareciendo no se ven entonces tenerlos ahí por lo menos de posición 2 y 3 con visibilidad después tenemos una newsletter que está funcionando brutalmente es decir que está creciendo es decir empezamos 2018 con 7000 y ahora estamos en más de 18000 registrados que es la newsletter que llega cada día a los emails y ahí tenemos tres posiciones de banner que también está funcionando muy bien y esto es la presencia como más clásica a partir de ahí hay pues opciones más de envío exclusivo a la base de datos que es lo de pues mira más allá de ese envío de la newsletter diaria pues una o dos veces por semana como mucho pues podemos enviar algo siempre mimándolo muchísimo es decir que lo valoramos mucho para que no sea algo que de repente te llegue un anuncio de un coche imagínate que solo sean temas de marketing que en lo posible sean temas vinculados a formación o con descarga tu ebook porque al final quien se registra en marketing for e-commerce está buscando aprender contenido entonces sí que intentamos que en la medida de lo posible todo aporte algo para que en el fondo lo reciban como algo que le aporte valor y no como algo cancino o spammers y después acuerdos de contenidos en plan desde el artículo patrocinado que a veces suena como sí hacemos artículos patrocinados es más os puedo decir que incluso hacemos enlaces de follow y los cobramos porque al final nos llegan miles miles igual es una exageración pero típico rollo internacional de que lo que buscan es el enlace SEO y estamos en un sector que todos sabemos que en el enlace SEO el do follow mítico pues vale entonces pues son mínimas cosas que mira pues va sumando y mientras sea sinérgico y tenga que ver con lo nuestro no nos pesa y lo que buscamos en el fondo es lo lógico que intentamos ser partners es decir que no sea el tema de soltear un artículo sino vamos a ver qué necesitas al final supongo que ahí es donde se nota más nuestro bagaje de agencia qué necesitas de marketing y cómo puede marketing for e-commerce ayudarte a conseguirlo porque no es lo mismo necesito notoriedad a necesito leads es decir al final lo que vas notando es para qué sirve cada acción para leads vete al email exclusivo aportando algo y como mucho al banner de cabecera que es el que más click through rate tiene este tipo de historias notoriedad te va en cualquier banner te va en el banner de no sé qué reputación o branding pues el contenido y el contenido que no se quede en hola soy mi guapo de autobombo sino el pensar en funnel de ventas el tofu mofu y bofu tan mítico de teoría pero de pensar en cómo puedes ayudarle para que al final la gente lo conozca intentamos que sea nuestra parte de aporte de valor te voy a pedir más info sobre una parte interesante que a mí me parece muy interesante que para mi gusto lo habéis hecho bien que es el tema de los content partners tenéis gente con la que trabajáis de forma más o menos recurrente a lo largo del tiempo y que le generáis contenido pero que es un contenido pues de valor para las dos partes para tanto el que lo lee como para ellos incluso para vosotros ¿cómo se os ocurre generar esta figura de content partner de dónde la sacáis si la sacáis de algún lado y cómo funciona? fue idea nuestra porque somos muy listos y muy creativos eso es cierto fue idea nuestra no que somos listos a ver al final buscas fidelización buscas una relación más estable y aparece esta idea lo que buscábamos es en lo que nosotros somos buenos es en generar contenidos entonces podamos aportar ese valor a nuestros clientes y aportarlo de forma que ok que gane visibilidad no hay problema es decir no sentimos vergüenza cuando nos pagan por un contenido porque lo que interpretamos es que cuando cuando hacemos un contenido lo convertimos en contenido de valor entonces no queremos esconderlo de ningún modo y a veces ayuda el cliente a veces lo hacemos nosotros y lo revisan lo que sí está claro es que lo que buscamos es que lo que aparezca le creamos una categoría esa categoría está en el menú es decir no hay ningún tipo de es muy claro es muy claro y eso bueno y lo que buscamos es pues intentar que esa categoría se intente posicionarse trabajándole algún texto de la propia categoría y a partir de ahí pues es una especie de ayuda de content partner tal cual de ok eso que hablábamos antes ¿qué necesitas? pues vamos a imagínate me viene a la mente ahora un ingenio que hay payments pues hablando de la legislación de los medios de pago en Europa no es el tengo este producto que a veces harás el tengo ese producto porque como hablamos del funnel de conversión hay artículos más centrados en producto pero hay otros más centrados en estoy interesado en medios de pago ¿quién me aporta valor? y si al final hay un contenido que aporta valor de Ingenio Que Payments pues se quedará en tu cabeza para después contar con ellos genial y sobre estos volviendo pero al final esto es como una nueva forma de monetización ¿cómo los reciben los anunciantes? por lo menos ¿cuesta introducirles estos nuevos tipos de al final lo que notas es que hay distintos tipos de anunciantes en plan están los anunciantes que apuestan igual un poco más tradicionales por la parte de banners notoriedad y se sienten cómodos porque es lo que han hecho habitualmente y quieren mantener ese esquema pero también hay otros que de algún modo pasan o que rechazan la parte de banner y algunos que dicen no, no yo solo invierto en contenidos y eventos ok pues mira nosotros lógicamente tenemos que adaptarnos y aprender de nuestros anunciantes porque al final son los que dan servicio a los e-commerce y a las marcas los que dan sentido a nuestro proyecto a nivel de si queremos que esto sea rentable en algún momento o pueda sobrevivir entonces la parte de los contenidos lo que buscamos es tú quieres hacer contenidos yo te ayudo a que sean lo mejor posible y incluso aparece esta vertiente de la parte de eventos que también empezamos el año pasado con ella seguimos por el tema entonces fíjate te voy a coger ahí el testigo porque al final hemos hablado antes de contenido web de youtube y demás y también habéis hecho ya varios eventos y seguís preparando nuevos eventos y al final vais como ampliando vuestro mix de contenidos ¿qué valor aporta cada tipo de contenido para un anunciante? vamos a poner un poco como intentar hacer una guía oye te metes eres sobre todo una solución que por lo general solución, agencia o lo que sea que tiene más necesidad de llegar a mercado ¿qué tipo de contenido recomendarías a alguien para cada momento? pues mira cuanto más B2B y cuanto más orientación directa a captar cliente de tipo top más normalmente apuestan por la parte de contenidos y eventos porque al final lo que identifican es que son cierres con venta consultiva no es un tema de veo la información y lo compro sino necesita tener una relación con lo cual en los eventos por muy digitales que seamos al final somos personas y los negocios se cierran hablando entonces eso fue lo que nos dio paso ahí lógicamente no fuimos innovadores hay muchos eventos en el planeta y en España también pero sí que lo que intentamos con los eventos NEXT que empezamos el año pasado fue aportar algo diferente en lo posible algo que a priori fuese solo una mañana cápsulas de formación tendencias muy centradas en startups para que también sea inspirador de pago para que al final la percepción de acudir tenga valor y que la gente que se registre realmente venga y no deje tirado y en espacios pues un poco de 100-120 personas al final fueron 160 igual el de Madrid acaba siendo también de ese tamaño pero no buscamos grandes masas buscamos que al final un entorno de calidad ahora pues lo iremos verticalizando en vez de tendencias en general será solo para ePayments el siguiente por ejemplo de forma que al final te ayuda a segmentar ese público y que los que quieran venir sepan que el que va a un evento de ePayments algún interés en ePayments tendrá haces un matching a los Tinder mucho más profesional esto lo que tiene que ver con eventos y contenidos contenidos en general hay contenidos que deberían ser un más para cualquiera es decir el por lo menos tener una entrevista a tu responsable o un contenido que explique lo que haces porque al final es algo que es decir muchas veces las marcas no son conscientes de lo lejos que están del cliente de lo difícil que es que el cliente entienda lo que hacen que a veces a mí me pasa y yo estoy en el sector que veo las webs de algunos players y no las entiendo en la que tengo que ir al cliente y decirle tú lo que haces es esto ¿verdad? que te lo confirme pues imagínate que esto tengo que preguntar muy claro no está entonces nosotros en ese sentido pues hombre alguna cosa bien hacemos y creemos que es el masticar esa información y que la gente se vaya se acabe el artículo entendiendo para qué le sirve el asunto y después los banners al final lo que ayudan es para ubicarte para posición defensiva de si otro se anuncia a otro en carta atrás y darte a conocer es muy normal que si una por ejemplo nos pasa herramientas de fuera que quieren entrar en España pues la forma de entrar en España es ok antes de soltar a un comercial a abrir mercado pues tener algún banner que a la gente le vaya sonando y cuando llames o escribas ya le suena de algo la herramienta hacer un poquito de branding a lo mejor incluso una mini acción para ver si hay un interés captar y ver puedes llamar por teléfono y hacer una opinión de la protección ¿cuáles son los principales pecados? porque bueno has dicho uno que nos pasa nosotros llamamos 10 años en el mercado y yo creo que es mi juez se sigue sin entender pero más allá de eso ¿cuáles son los principales pecados que cometemos como anunciantes cuando nos acercamos a un medio? porque seguramente desde vuestra postura llegas oye siempre me pasa lo mismo que venís con estas ideas en la cabeza y es que esto no os aporta valor a vosotros siquiera mira de los más frecuentes probablemente es el que viene con la acción cerrada en plan de hola quiero un artículo patrocinado quiero imagínate ejemplo práctico quiero un artículo patrocinado entonces digo bueno ok un artículo patrocinado te lo curras le haces un artículo súper chulo y a los tres meses imagínate le preguntas qué tal o si hacemos alguna cosa más no es que no me llegó ningún lead o me llegó solo un lead o dos si ibas a medir esto por leads haberme lo dicho porque si la métrica es lead seguramente a lo mejor se podría haber hecho igual el artículo pero habríamos metido algo más orientado a leads porque qué pasa con los artículos tiene puntos de fuga por todas partes no es algo que puedas trazar realmente por mucho que le metas un UTM en el enlace en plan haberme lo dicho me teríamos un call to action un botoncito en plan de sabes mi papel el papel de marketing for e-commerce es ayudarte joder más si pagas ayudarte a que eso funcione para lo que tú necesitas cuéntame tu objetivo porque si me cuentas el objetivo me será más fácil recomendarte lo que lo que podrá lo que podrá funcionarte pues genial ya sabéis y hacerlo porque sí que es un pecado capital a mí me pasa haciendo eventos que tampoco es que haya movido esto pero te viene una noción y dice no yo es que quiero dar una charla y vender mucho y dices bueno pues dando una charla pues vas a conseguir tener un cierta awareness un evento pues conseguirás list pero tampoco es el sitio como para hincharte a vender muchas veces es un tema de generar una confianza lo que necesitas varios impactos a lo largo del tiempo los procesos por lo general son más complicados ahí empezarás una venta o calentarás una venta pero no vas a salir del evento con la venta firmada es decir que al final tendrás es una forma de mejorar tu relación con el posible cliente ahora te voy a preguntar un poco sobre los medios porque al final los medios llevamos matándolos muchísimo tiempo pero luego pues medios como vosotros que con mucho crecimiento y ahora estamos en un periodo de transición vosotros sois un medio ya 100% digital y hay algunos medios que se están digitalizando también está pasando últimamente que medios como Bafit y demás que han nacido digital están desapareciendo es un momento curioso ¿cómo veis el futuro bueno el presente y futuro de los medios digitales? bueno me alegro que me hagas esa pregunta a ver es un momento de impas de prueba y error es decir lo que creo que está claro y que a los medios tradicionales les cuesta más es que los medios tal y como se imaginaban hace 20 años no tienen sentido y con esto ¿a qué quiero decir? al final tenían un significado y una posición en la sociedad que ya no tienen y a esto me refiero a cosas como un coste de estructura de un edificio en el supercentro de la ciudad como esas veces pasa pues el negocio de un medio de comunicación ahora no va a pagar ese edificio con lo cual los medios los que salen ahora que salen mucho más caninos mucho más lean mucho más con menos coste de estructura para entendernos van mucho más a lo que fue el origen de los medios de comunicación ok yo lo que necesito es crear contenido quitándole toda la espuma crear contenido y punto que es algo que lo sabemos que es a nivel de medios de producción muy sencillo entonces si es sencillo no tiene sentido que tenga un coste de estructura altísimo entonces lo que buscas es tener coste de estructura asumibles tratar de crecer cuando creces intentas monetizar yo creo que el gran reto es que muchos de los medios están haciendo con ese reto de a los dos años valoro un año para crecer asumo que el primer año no gano nada por dios así clarísimo y en el segundo año es cuando pruebo si consigo traccionar o no es que probablemente dos años hasta sea demasiado poco es decir en nuestra experiencia nosotros empezamos 2012 casi 2013 y cuando empezamos realmente a tener tamaño y a tener un producto vendible es casi 2016 en plan son 13, 14, 15 el cuarto año es cierto que en nuestro caso no nació al principio para ello no nos fue es decir un e-commerce news o un marketing directo o un reason why por ejemplo ya nace con una estructura pensada para ser un medio profesional en nuestro caso fue un poco diferente fue más orgánico digamos pero sí que los medios de comunicación necesitan su tiempo esto es cierto y tienen que asumir que probablemente tendrán que diversificar es decir que no solo centrarse en la parte publicitaria ese cruce contenido con comercial debe estar bastante interiorizado que en el fondo siempre los tuvo pero ahora hay que asumirlo porque el tradicional era como una separación súper oficial y que había que estar empujándola desde el comercial para que hiciesen en casa y pues hacían lógicamente y después seguramente pues esto que estamos probando nosotros de los eventos pues igual hay que darlo por hecho y de hecho está pasando la SER de repente te anuncia sus eventos súper guays de tres días en no sé dónde y te vende el pack al final está organizando eventos o el país retina que está haciendo muchos eventos y es el país y es un evento de tecnología o sea que al final están metiendo en todos los lados con lo cual en el fondo no estamos inventando la rueda es tengo que tener un anunciante tipo por eso realmente tienen mucho sentido los medios de nicho y con ese anunciante crezco en base a darle un servicio en plan de ok como lo explicaba nuestra filosofía no nuestra visión queremos ser útiles para los los que dan servicio a las marcas a los e-commerce para ayudarles a conseguir clientes ¿no? es decir igual que somos útiles con el contenido para las marcas para aprender a los anunciantes para llegar a ellos entonces con esto pues si llega a través a ellos sea a través de un banner a través del contenido a través de un evento quien sabe pues no hay que descartar que a lo mejor hay posibles saltos más ¿no? pues hacer alguna prueba con e-books alguna prueba con una revista física en México en su momento nacimos con revista física trimestral por ejemplo porque era una lectura de que el mercado no estaba tan evolucionado pues lanzamos esto funcionó genial es decir claro es un curro que lo flipas era vivir un mes solo para la revista en papel pero claro eso entraba por los despachos de los directores de e-commerce de toda la ciudad de México y eso nos dio una imagen muy potente en México y ayuda a crecer muy rápido pero claro es un coste de producción muy alto también ¿no? entonces es algo a valorar probablemente ahora tendría más sentido pero bueno por ahora aún no estamos en esa fase por lo menos y pregunta ¿tú crees que es más fácil monetizar o crear un nuevo medio más de nicho más orientado a un segmento muy concretito como en vuestro caso nos dice oye pues nosotros cubrimos e-commerce y marketing digital pero un foco muy claro ¿no? marketing for e-commerce más claro imposible o un medio más generalista sin duda nicho porque al final el medio generalista tiene mucho más problema para detectar su nicho de anunciantes entonces en este caso cuando eres nicho tienes mucho más claro a qué anunciante le das valor entonces puedes crecer en base a ese grupo de anunciantes en el caso de un medio generalista ¿qué acaba pasando? pues que te vas a tener banners con SEM banners con Adgos tipo historias y claro hay que asumir de partida de que el valor de los banners cuando los vendes a CPM cuando los vendes ese tipo de herramientas siempre va a ser mucho menor a los banners vendidos de forma directa a anunciante directo pues ya sabéis siempre nicho siempre lo decimos hasta cuando haces un e-commerce cuando haces un medio siempre nicho siempre nicho ya dos últimas preguntas hablamos antes de monetización en medios como vivimos también en el mundo de la netflixicación de todo de toda la suscripción ¿tú cómo ves el futuro de las suscripciones a contenido? yo creo que es algo que acabará pasando más pronto que tarde no será 2019 por desgracia pero tenemos pistas muy claras de que hay una cultura latente cada vez mayor y cada vez más los jóvenes metidas en ella del pago por suscripción de muchas cosas incluso en contenidos es decir estamos hablando de spotify estamos hablando de netflix pero por ejemplo twitch twitch que es la herramienta de los gamers de metir en directo chicos muy jóvenes se están acostumbrando a no solo seguir a sus estrellas a su no sé qué sino pagarles esos 5 euros al mes está en patreon es decir hay ya youtubers que en youtube solo va por de hecho el propio youtube está empezando a meter el tema de pago por suscripción cuando son youtubers muy grandes pero algunos un jaime altozano levanta un patreon y se está sacando 2.000-3.000 euros al mes con sueldo bajo con patreon solo con el patreon entonces hacia aquí se va simplemente sí que es cierto que siempre tendrás que tener claro ese el freemium en plan ok si das esto gratis que das extra para justificar que te paguen pero pero sí que es un camino hacia el que hay que ir y que creo que más pronto que tarde es decir que imagínate lo típico si me preguntas tú pagarías ahora 5 euros seguramente yo no porque soy un puto cutre pero igual no son 5 euros igual es empezar con uno un rollo de ayúdame payo la supervivencia lo que sea algo muy básico muy pequeñito pero si consigues hacer un match con te doy un valor extra imagínate un valor de un estudio mensual para gente que entienda que consigue ese contenido y además es patrocinador es como sponsor como se llama en inglés que aquí como sponsor lo vemos más publicitario pero ahí es como más el defensor del medio a lo el diario punto es por ejemplo pues hacia ahí sí que sí que crucirá seguramente con micropagos y con esta vía no forzada no de si no te cierro la web pero sí que creo que tiene camino de hecho me gusta mucho el ejemplo que pones de Twitch porque yo creo de todo lo que se hace en el mundo streaming gaming se puede aprender un montón en Twitch al final lo que pagan no es por ver el contenido por poder interaccionar con el emisor por tener emoticonos especiales en el chat los mayores los de más de 30 a 35 flipan ¿qué me estás contando? ya flipan con que están viendo simplemente los flicks jugando con que además le digas que pagan por poder usar un emoticono especial pues está pasando y está pasando con chicos muy jóvenes entonces esa cultura de pagar un poquito para 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 gente que le aporta valor se va a quedar ahí pues no aprendizaje ya por último última pregunta y vamos a cambiar casi totalmente de tercio pero claro tú tienes la visión de agencia y tienes una visión muy clara de lo que está pasando en mercado e-commerce ¿qué le aconsejarías a alguien que se meta ahora de nuevo así en e-commerce? que tres, cuatro cosas hay que tener muy claras ya te digo con esa visión que tienes tú de saber lo que está pasando ahora mismo que se forme mucho porque al final uno de los problemas que notamos de hecho fíjate uno de los vídeos de YouTube que más sigue funcionando es uno que hablamos de crear un e-commerce es fácil pero vender te llevará al límite muy buen título porque la gente se cree vamos a montar un e-commerce ok tiene su componente técnico pero hay plataformas que te lo facilitan mucho un Shopify o lo que sea es casi drag and drop casi no literalmente drag and drop entonces con eso ya tienes algo que vende pero lo que nos cuesta entender es que un e-commerce aparece y es una arena en el desierto entonces en internet no tienes ni ese público cautivo que pasa por la calle por la tienda que por el roce por los touch points de ver cuatro veces en los que pues insiste y algún día entra ahí partes de que podría nunca en su vida cruzarse con tu web entonces tienes que tener claro de ok entender todas las palancas que existen en internet para conseguir el tráfico y formarte bien porque si no lo haces bien puedes darte un bofetón bien grande de invertir en SEM imagínate Google cada vez anuncia más que te va a facilitar automatizar y hacerte casi el solo a las campañas oye ten cuidadito porque Google vive de cobrar por los quiz que le das igual su objetivo base no está en optimizarlo lo mejor posible entonces saber un poco de cómo funciona SEM será muy sano para ti es decir deberías saber un poco de cada cosa y eso claro es que no puedes saber de todo pero es que en internet saber de marketing es fundamental bueno mucho otro aprendizaje más Rubén muchísimas gracias por abrirnos la redacción de marketing for e-commerce la trascienda y contarnos todo esto yo creo que es también muy apasionante seguramente el 90 y largo por ciento de mi audiencia estoy seguro que ya sigue marketing for e-commerce eso espero y la hará ilusión que no pues ya sabéis marketing for e-commerce punto net marketing for e-commerce por si no lo pillan y pondremos enlaces y todo lo dicho Rubén muchas gracias por estar aquí con nosotros encantado bueno espero que os haya gustado esta entrevista con Rubén como hemos hablado de muchísimas cosas y hemos hablado de medios de creación escalado de la competencia y también de temas de digital Rubén es un tío admirable y del que se aprende muchísimo recordad que si os ha gustado el episodio la forma de darnos ese amor de ayudarnos a seguir trabajando en todo esto es que nos pongáis un like en iVoox o una bonita review en iTunes que todo esto nos ayuda a llegar a nueva audiencia y bueno pues anima un poquito este trabajo que hacemos todas las semanas también que tenéis nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital y también os recuerdo que tenemos pues dos eventos de aquí a un mes y pico tenemos el 7 de marzo en Barcelona las claves del e-commerce B2B y también el 13 de marzo también en Barcelona la sesión de hiper personalización que vamos a desarrollar en el e-show de Barcelona tenéis los enlaces directos en las notas del podcast y también en nuestra newsletter espero que hayáis disfrutado el episodio del día la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!